Indiana Jones y el templo maldito es una película estadounidense de aventuras dirigida por Spielberg y estrenada en 1984. Es la segunda entrega de la saga de Indiana Jones y una precuela del filme en busca del arca perdida del año 1981. El productor y co-guionista de la película, George Lucas, decidió hacer una precuela de la primera entrega de Indiana Jones porque no deseaba que los nazis fueran otra vez los villanos de la función. Después de descartar tres líneas rudimentes, Lucas escribió un tratamiento de la historia que sería la base del guión definitivo. La película fue un éxito de recaudación, pero cosechó opiniones diversas de la crítica especializada, que resaltó su violencia, lo que contribuyó a la creación de una nueva clasificación por edades según el contenido de una película en Estados Unidos, la PG-13. Sin embargo, el paso del tiempo ha repercutido en una mejor valoración del filme, dotado de una gran intensidad de imaginación. El filme ha sido también objeto de cierta controversia por su retrato tan negativo de India y el hinduismo. La historia comienza en Shangai en el año de 1935. El intrépido arqueólogo Indiana Jones, tras meterse en jaleos en un local nocturno, consigue escapar junto a una bella cantante y su joven acompañante. Tras un accidentado vuelo, los tres acaban en la India, donde intentarán ayudar a los habitantes de un pequeño poblado, cuyos niños han sido raptados. El chamán explica a Indiana que su desgracia se debe a que en el palacio de Pancot hay un nuevo marajá que es un adorador del mal, y que sus hombres robaron una piedra mística que mantenía fértil su tierra y además es una de las cinco rocas shankara entregadas por Shebe para combatir el mal. El chamán afirma que sus rezos fueron escuchados por Shebe y que fue el quien hizo que Indiana cayera del cielo. Como curiosidades de la película destacaremos que el restaurante del principio se llama Obi-Wan, uno de los personajes de la Guerra de las Galaxias. Podemos ver el nombre cuando Indy y la chica huyen del mismo. Otra curiosidad es que Harrison Ford odia las escenas en que tiene que mojarse. Según declaraciones del propio Spielberg, cuando tuvieron que filmar las escenas de lucha en el río Ford no paraba de maldecir. Es como los gatos, se atrevió a decir en alguna ocasión Spielberg durante el rodaje.